Rosita Arenas, su primer esposo le robó todas sus joyas antes de escapar. La actriz se casó con uno de los aristócratas europeos más polémicos de la época, pero su matrimonio solo duró dos meses. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito y marginación MX, en donde encontrarás lo mejor del entretenimiento. Antes de casarse con Abel Salazar y tener una hija, Rosita Arenas sufrió un tormentoso y corto matrimonio con Jaime de Mora y Aragón, aristócrata que se caracterizó por los escándalos que él mismo armaba. Rosita Arenas fue una de las actrices extranjeras que más éxito tuvieron en México durante la llamada época de oro del cine mexicano, pero en su vida amorosa no tuvo la misma suerte que en la pantalla grande. La primera vez que la venezolana quiso darle una oportunidad al amor fue en 1959, cuando se casó con Jaime de Mora y Aragón, noble y actor que nació entre la opulencia española, pero que nunca estuvo satisfecho con lo que tenía. De Mora y Aragón, tenía 34 años cuando conoció y se casó con Arenas, quien entonces tenía 26 años. Se habrían conocido entre los sets de grabaciones de España, pues la histrionista viajó al país invitada a filmar dos cintas. Para entonces el aristócrata se caracterizaba por ser una eminencia en varias áreas, pues había tenido la mejor educación en España, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Francia, además de que sabía dominar varios idiomas y estaba decidido a ser un reconocido actor. Rosita cayó enamorada ante la personalidad de Jaime, pero no sabía que la familia de Mora y Aragón ya lo consideraba como la oveja negra y preferían mantenerlo alejado de sus palacios. Los enamorados viajaron a México luego de que decidieran iniciar su noviazgo. Ahí, él conoció a la familia de Rosita Arenas y al ver que estaba bien posicionada, decidió pedirle matrimonio. Rosita aceptó y la ceremonia que los unió se celebró en septiembre de 1959, en Palma de Mallorca, España. Pero los actores apenas si tuvieron tiempo para disfrutar de su tórrido romance, pues los problemas que Jaime venía arrastrando desde varios años, finalmente los estaban alcanzando. Primero, cuando la pareja se mudó a México, el noble comenzó a pedir préstamos a los amigos más adinerados de la protagonista de Escuela de Rateros. Al principio pedía solo cifras pequeñas, pero al poco tiempo fueron incrementándose hasta que se hizo de varias fuertes deudas. Y es que de Mora y Aragón solía darse la mejor vida y llenarse de lujos. También disfrutaba de ofrecer lo mejor a sus invitados, pero no siempre contaba con los recursos económicos suficientes para satisfacerse. Al verse perseguido por sus deudos, encontró que la vía más fácil de librarse de ellos era escapando del país y resguardarse en el lugar donde más poder y oportunidades de esconderse tenía, España. Ya que a los dos meses de haberse casado, Jaime de Aragón estaba completamente en bancarrota, un día que Rosita no se encontraba en su casa, él tomó todas sus joyas y con lo que obtuvo de ellas llegó a su país natal. El matrimonio tenía planeado casarse por la iglesia a los dos meses de haber contraído nupcias por lo civil, y la venezolana pensó que verdaderamente se celebraría su boda, pero no fue así, pues su esposo se fugó por más de tres meses. Según estipulaba la ley en ese entonces, si alguno de los dos esposos llegaba a faltar por más de 90 días hábiles a su matrimonio, se anularía su unión. Por ello es que, luego de que pasó el lapso solicitado, la actriz solicitó su divorcio, pero no le fue fácil obtenerlo. Tuvo que pasar año y medio para que Rosita pudiera comprobar que su esposo nunca regresaría, que le había robado y que su relación ya no existía. Por su parte, Jaime de Mora y Aragón continuó dándose la vida llena de lujos a manos de otros. Inclusive, en Italia fue condenado por un año y seis meses tras las rejas por una estafa de 30 millones de liras. ¿Y tú qué piensas acerca de todo esto? Recuerda que esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita. Yo soy Andrea Es Radio, narrando para Imaginación MX. Hasta la próxima.